La carretera a Masaya es un caos vial en horas pico y la ausencia de oficiales de tránsito es evidente. La Corte Suprema de Justicia estuvo sitiada por taxistas y por grupos de mujeres que realizaban demandas por separado. Investigan filtración de video del presidente Obama donde aparece haciendo ejercicios durante su estadía en el Hotel Marriott de Polonia. Nicaragua reitera voluntad de diálogo con Costa Rica, respondió el canciller Samuel Santos a disposición de Ticos de reactivar comisión bilateral. Banpro promueve cuenta de ahorro remesas express, espera que al finalizar el año el flujo de remesas cierre con incremento del 5%. Soy hombre y no quiero armas es la campaña que lanzó el Centro de Prevención de la Violencia. En el país se destruyeron 19.000 armas en los últimos 5 años. Más del 80% de menores de 12 años tienen caries en Nicaragua. Niño de 3 años estuvo al borde de la muerte tras quedarse colgado del balcón del quinto piso en un edificio de Brasil. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15. Les saluda a esa hora Leticia Gaitán y damos inicio a nuestras informaciones. El cuerpo de Yanet Beltrán ya está en Nicaragua. Jackson Orozco con todos los detalles. 100% Noticias. Noticias a toda hora Leticia Gaitán y amigos televidentes. Así es, el cuerpo de Yanet Beltrán, quien falleció recientemente en España producto de un caso de negligencia médica, finalmente arribó a Managua este día. A eso a las 10 y 50 de la mañana ya estaba en el aeropuerto internacional de la capital para luego ser trasladado a la casa de habitación de sus familiares en el barrio Farabundo Martí de esta capital. La familia pues está muy agradecida con la gente que con mucho amor y solidaridad hicieron posible el traslado del cuerpo de Yanet hacia Nicaragua. En total se reunió unos 5.500 euros que sirvieron para preparar el cuerpo y que pueda soportar el viaje y también todo el tiempo que va a estar el cuerpo de Yanet donde hoy se vela y mañana se entierra según nos ha comunicado la familia. Muy emocionados los familiares, pero también fortalecidos en Dios porque ellos están recibiendo esto como un trato de Dios con ellos, con la familia. En medio de estas circunstancias tan difíciles están buscando la forma o están entendiendo de que Dios quiere un trato con ellos según lo que nos daba a conocer sus familiares. Conversamos también con los amigos, con los vecinos de quien en vida fuera Yanet y nos comentaban de que era una muchacha muy sometida con Dios, cristiana. Ella era secretaria también y tenía 30 años. Ella tenía 3 años de haber estado en España y a los 3 años de haber estado pues allá sufrido pues este percance donde no fue atendida a tiempo según dice sus familiares en un hospital de España producto de un problema que tuvo en su cerebro que ella convulsionó aparentemente fue por una presión alta según lo que nos daban a conocer. Platicábamos también sobre el tema del apoyo que le estaba dando el consulado de Nicaragua en España. Las familiares están muy agradecidas con las autoridades consulares de Nicaragua en España porque ellos están pendientes también de las investigaciones que se dan en el caso. Vamos a escuchar con más detalles a la hermana de Yanet, Berta Beltrán. El cariño, la muestra de los donativos que hubieron y de hacer posible esta realidad que es traer el cuerpo de Yanet que hoy en día pues la estamos velando. Vino en tiempo y forma, no hubo ningún atraso. No, gracias a Dios así como lo decía, verdad, el tiempo del vuelo que a las 10 y 50 ya arribaba pues esa hora el avión, en el aeropuerto pues todo fue rápido, estábamos a las 11 y media en la funeraria y luego acá en la casa, todo en el tiempo establecido. ¿El cuerpo de ella está preparado para aguantar el tiempo necesario? Claro, ella viene embalsamada para que dure cuatro meses, pero claro, nosotros pues vamos a velarla el día de hoy y el día de mañana será su entierro a las 3 de la tarde. ¿Alguna novedad sobre el caso de ella, el caso con el hospital? No sé si tiene alguna información nueva. Bueno, lo último que nosotros tenemos como noticia por parte de nuestras primas es de información es que hay tres investigaciones que se están haciendo dentro del hospital y que pues ninguna todavía ha finalizado y estamos en espera a ver de qué resultados pues hay de esas investigaciones. ¿De parte del consulado de Nicaragua en España qué le han dicho? Bueno, el consulado fue el que solicitó la tercera investigación porque el hospital, por parte del hospital hay dos investigaciones pero son meramente del hospital. El consulado, en este caso el consul nicaragüense, a través de un escrito solicitó algo externo. Entonces, se está haciendo esa tercera investigación de manera externa por parte del consulado. Pero entiendo desde que el hospital emitió un comunicado, ¿ustedes les satisface la explicación escueta que dio del hospital? Bueno, en el comunicado hasta donde sabemos solamente habla de que hubo un fallecimiento de una persona que era inmigrante, pero no hacen ninguna responsabilidad a ellos, no mencionan del tiempo de espera. Es simple el comunicado, solamente de información que ella falleció. Bueno, ahora en relación a la familia, ¿qué metas ustedes personales se han planteado a raíz de este caso? ¿Cómo queda la unidad de la familia en el tema ya sentimental como ustedes? ¿Qué sigue ahora? ¿O qué se han planteado ustedes como familia? ¿Más unidad? Claro, así es, verdad. Esto pues a cualquier familia une. Es un proceso, es una prueba. Ya es un ser que ya no está con nosotros. Bueno, ayudarle a mi madre porque ella le ayudaba a mi mamá con sus medicamentos, por la enfermedad que ella tiene. Entonces, quedan tres hermanas, yo y otras dos. Y apoyarnos, apoyarnos, estar más unidas y apoyar a mi mamá, que es lo que ahorita tenemos en mente. No dejarla sola, no desampararla, sino estar con ella. ¿Qué pasó con Janet? ¿Cómo es que ella decide irse a España? Bueno, simplemente ilusionada, como cualquier persona, de mejorar su vida, la vida de su mamá, mejorar en todos los sentidos. Y como una joven pues de sueña, soñó y se marchó, le salió bien en su partida, todo pudo llegar a su destino. Y ella iba con las metas, con la meta de ayudar a su familia. Porque aquí pues somos humildes y siempre hay necesidades en el hogar. Entonces ella llevaba esa meta, de ayudar a su familia. ¿Y qué es lo que más recuerda usted de su hermana? ¿Qué es lo que más recuerdo? Bueno, muchas cosas. Recordamos cómo era ella aquí, ella era evangélica, iba a la iglesia. O sea, incluso nosotros éramos de las personas que recibíamos consejo de ella. Podríamos nosotros haberle dado el consejo, pero fue al contrario. Ella siempre nos aconsejaba, incluso en la distancia en que ella se encontraba. Ella siempre nos mandaba el consejo, nos mandaba que siempre nos amaba, nos quería. Sí, muchas cosas recuerda a uno. Claro, pero más las últimas, ¿verdad? Los últimos momentos en que nosotros pudimos hablar con ella, verla a través del Skype. Esas son las cosas que a nosotros pues nos vienen a la memoria ahora. ¿Algún mensaje de previo, antes de lo que a ella le pasara? ¿No entendieron nada como un mensaje a ustedes? No, en ningún momento. Ella, en todas las comunicaciones que tuvimos, nunca. Ella nos mencionó de alguna enfermedad, algún síntoma de, qué sé yo, ¿verdad? Que nos alertara. No, nunca. Ella incluso pues cuando muere, no lo creíamos por eso. Porque para morir pues hay que tener un proceso, ¿no? Y cuando nos dan esa noticia no lo creíamos. Pero sí, ella se fue bien, ella se chequeó antes de irse y todo. Vamos a escuchar a continuación declaraciones también, testimonio más bien, de familiares y amigos que conocieron en vida a Janet Beltrán. Notaban testimonio de lo bueno o la buena que era Janet en vida. La recuerdan como una muchacha, como repito, sometida a Dios y con ganas de superación. Dice que ella había fallecido porque yo soy vecina y muy amiga de esta familia y me impactó porque nos ha dolido mucho, ¿verdad? Y ella era una muchacha muy humilde, muy honesta, lo mejor que siempre le sirvió al Señor. Siempre anduvo en los caminos del Señor y bueno, partió a España, ¿verdad? Para ayudar a su familia. Y nunca esperábamos esto, pues, pero tengo buena impresión de ella. Fue una excelente hija, una excelente persona y nos ha dolido mucho, pues, la partida de ella. Sí, una buena muchacha, bien humilde, muy querida, pues, bueno, para mí, pues, la familia es muy querida para mí, pero ella la recuerdo, o sea, que me ha dejado impactada, la voy a extrañar mucho. Me dolió cuando ella se fue porque no me pude despedir de ella, pero cuando vine ella se había ido. Y, bueno, nunca esperaba que ya no la iba a volver a ver. ¿Cómo se llama este barrio? Faragundo Martí. ¿A qué creció ella? ¿Existía ese barrio? Pasamos con declaraciones también de más familiares de Janet Beltrán. Porque yo a estas niñas, cuando yo trabajaba aquí en Managua, en los tiempos cuando ellas nacieron, ellas son cuatro, pero ella era la más comicha. Y recuerdo todo porque yo la chineaba, yo viví 10 años aquí con mi hermana, y entonces algo que uno siente, un pesar, pues, algo que duele, porque cuando pierde un ser querido, esto es como un hijo para uno. Además, las obras que ella hizo aquí en Nicaragua fueron buenas, vecinos aquí, y buenas vecinos que ellas cuentan cómo vivía ella, muchacha sana, cristiana, visitaba la iglesia, visitaba una escuela, estuve en la universidad. Después ella viajaba a España con otros rumbos para ayudarle a mi hermana, pues. Y resulta, pues, de que ella lleva, a nosotros nos queda, pues, un recuerdo precioso, pues, para ella. Nosotros sabemos, pues, que ella está allá con Dios porque ella sirvió a, ella que era muy cristiana, sirvió a Cristo, e incluso allá ella daba clases. Y entonces, a nosotros eso nos llena de orgullo, y ahora nos sentimos complacidos de que muchas ayudas hubieron, y ahora que está aquí en Nicaragua, y ya tenemos el cuerpo aquí, que mañana la sepultamos, si Dios quiere, pues, eso nos complace un poco. Pero siempre nos queda, pues, un gran recuerdo de ella, porque es una excelente chavala, pues, que dejó mucho que decir, pues, aquí en Nicaragua. Bueno, cabe destacar de que mañana está previsto el entierro de Janet. A las 3 de la tarde, la familia está comunicando. Para quienes van a, desean apoyar a la familia Beltrán, el cuerpo sale a las 3 de la tarde hacia el cementerio. 100% noticias. Con primicias a toda hora. Y continuando con más informaciones, ¿por qué es un riesgo ser mujer en Nicaragua? Vamos a verlo en el siguiente reporte, cortesía de CNN. Ana María Lindo quería empezar una nueva vida, lejos del padre de sus hijos, quien, según la madre de ella, los maltrataba física y emocionalmente. Pero ese deseo fue el camino que le llevó a la muerte. La madre de Ana María acusa a Jairo Moreno, el cónyuge y padre de sus hijos. Tras cuatro años de perpetrado el asesinato, la policía dice que es prófugo de la justicia y están planeando incluirlo en la lista de los más buscados de todo el país. Yo no quiero que eso quede impune, porque yo paré una hija, no paré un animal. Según datos de las autoridades, en lo que va del año, más de 30 mujeres han sido asesinadas en Nicaragua. Durante ese mismo periodo, pero del año 2013, la cifra fue de 36. La policía dice haber aumentado el número de comisarías de la mujer en todo el país para tratar de solucionar el problema, pero aceptan que no podrán hacerlo solos. Con los homicidios estamos haciendo una alianza con todos los sectores de la sociedad porque es un problema social y cultural que tenemos que abordarlo y tratarlo de forma conjunta. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la mujer afirman que en la mayor parte de los abusos, el asesino es alguien cercano, quien suele dar muestras de violencia antes de cometer el asesinato. Sin embargo, en muchos casos, las víctimas optan por no denunciar estos abusos. Y en los casos que sí lo hacen, la propia víctima suele eximir legalmente de culpa al agresor. ¿Por qué? Porque hay una presión social, una presión social de que vuelve con tu marido, es el papá de tus hijos, es el que te mantiene, no es casual. La mayoría de los homicidas o de los femicidas son parientes, fueron novios, fueron maridos, fueron esposos, los padres de sus hijos. Dada la magnitud del problema, las autoridades han ordenado que en las denuncias policiales por violencia hacia la mujer no haya mediación entre el agresor y la víctima. Mientras tanto, los hijos de Ana María crecen huérfanos en un albergue y su madre sigue esperando justicia. Para CNN, Samantha Lugo, Managua. Bien, continuando con más informaciones, en las últimas horas que destaca el nuevo diario, se informa, Nicaragua criará arañas exóticas para exportar. Esta información se destaca que varios criaderos de Nicaragua decidieron incursionar en la reproducción de arañas exóticas para exportar ante la amenaza de que la sequía afecte otros negocios como la crianza de reptiles y anfibios, que requieren mucha agua, informaron ese miércoles Fuentes del Sector. Si otros países se dedican a este rubro, exportación de arañas, nosotros también lo podemos hacer. Lo que requerimos es la capacidad y tecnificación, afirmó la representante de la empresa exportadora Exotic Fauna, Yesenia Talavera. En Nicaragua existe una docena de socriaderos legales que se dedican a reproducir y exportar animales silvestres como boas, culebras, lagartijas y ranas ojos rojos, bajo la supervisión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Marena. El sector planteó la disposición de reproducir también arañas en reunión con el gobierno que evalúa con diversos productores nuevas medidas para aliviar el impacto de una inminente sequía por el fenómeno climatológico El Niño. Y continuando con más informaciones, a continuación les dejaremos los precios de algunos productos a nivel internacional. Gracias por ver el video. Y siempre en el nuevo diario asesinan a un policía en tiroteo en El Salvador, al menos un policía muerto y dos heridos. Entre ellos, otro agente policial dejó hoy un ataque armado registrado en una localidad de El Salvador, informaron fuentes oficiales. El agente policial de la unidad de investigaciones fue asesinado hoy en un tiroteo en el mercado del municipio de Quextaltepeque, en el Departamento de la Libertad. Esto en el centro, dijo un portavoz de la Fiscalía General de la República, sin dar detalles en el lugar. Del hecho murió José Antonio Regalado, mientras que el agente Daniel Varela y el civil José Rodríguez fueron trasladados para ser atendidos en un hospital de la localidad, confirmó la policía salvadoreña. Recientemente, el 23 de mayo, un cabo de la policía y dos guardas penitenciarios fueron asesinados en un ataque armado perpetrado en un autobús que dejó un total de seis muertos. Continuando con más informaciones, comerciantes afectados por incendio en el mercado, Iván Montenegro reciben préstamo de 3.000 dólares. Veamos el siguiente reporte cortesía del 19 Digital. Como parte del acompañamiento que brinda el gobierno sandinista a las familias de nuestro país, propietarias de los tramos que resultaron totalmente afectados por el siniestro ocurrido el pasado 18 de mayo en el mercado Iván Montenegro, recibieron de manos de la gerencia de la financiera Caruna, un préstamo de 3.000 dólares, monto que les permitirá reiniciar sus negocios. Primeramente, gracias a Dios de acá y por mandarte a Anil Ortega y por eso hay cosas que hasta aquí nos han ayudado. Los daños fueron todos, en total, pues, y aquí vamos a buscar cómo invertirlo en la salida. Muy agradecida, amor, porque la economía siempre está respaldando a todas las personas que trabajan y agradecida por todo. Pide en comprar más cosas para llenar nuestro tramo y seguir trabajando, seguir adelante para beneficiar a nosotros y para pagar este préstamo. Las afectadas por el incendio perdieron todos los productos que comercializaban, entre ellos zapatos, ropa y juguetes usados, así como la infraestructura de sus negocios, ocasionando las pérdidas cuantiosas. Sin embargo, con el apoyo del gobierno sandinista, lograrán recuperar su fuente de empleo. Bien, y en más informaciones, directiva de Anchan recibe a presidente ejecutivo de Telcor, la junta directiva de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, presidida por el licenciado Alfredo Artiles, recibió esa mañana en su reunión ordinaria al presidente ejecutivo de Telcor, Orlando Castillo. Según el presidente de Anchan, abordaron, o más bien el director de Telcor, Orlando Castillo, les expuso la situación de las telecomunicaciones en Nicaragua, como por ejemplo las inversiones que se están promoviendo y los proyectos que se desarrollan para ampliar la cobertura de la telefonía en todo el territorio nacional. Según el presidente de Anchan, fue una excelente reunión de trabajo en la que pudieron conocer más de cerca el trabajo que realiza Telcor y en el que están vinculadas muchas empresas afiliadas a Anchan y dijo sentirse muy afortunados de tener un canal de comunicación directa con el señor director Orlando Castillo. Eso fue parte de la reunión que sostuvieron directivos de Anchan con el presidente ejecutivo de Telcor esta mañana. Y en más informaciones, la Fundación Zamora Terán ha sido nominada como Mejor Fundación del Año Esto en Nueva Jersey. Esto fue durante el Festival Internacional de Cine que se llevó a cabo en esta ciudad. Gracias, esta nominación se logró gracias a una presentación que hizo el actor Isaac Reyes, embajador de Buena Voluntad de la Fundación Zamora Terán, que realizó una exposición sobre el programa educativo Una Computadora por Niño. Isaac Reyes cabe mencionar que es de origen nicaragüense y fue nominado a Mejor Actor y por Mejor Trabajo Humanitario. Así que ahí tenemos las imágenes desde Nueva York. Y en más informaciones, anuncian actividades en Saludo al Día del Niño. Veamos sobre qué se trata, qué actividades les tienen preparadas a los niños en el siguiente reporte con el 19 digital. Unos 70 niños de primero y segundo grado del Colegio Modesto Armijo, ubicado en el Distrito 2, participaron de una jornada de lectura de cuentos y leyendas apoyados por la Promotoría Solidaria de la Juventud Sodinista. En la jornada de lectura serán atendidos colegios, centros de desarrollo infantil, barrios y comunidades con lecturas educativas de fantasía y de cuentos. Promotoría Solidaria de Juventud Sodinista está impulsando una serie de actividades recreativas de Saludo al Día del Niño y la Niña en distintos centros de desarrollo infantil del país, como el realizado este martes en el Centro Claudio Chamorro, que se encuentra ubicado en el sector del Mercado Roberto Buembes. Siempre tenemos aquí competencias entre nosotros. El jueves tenemos la piñata que el centro hace, bastante alegre con los niños, para ver el video que hemos dicho. Y la cerramos el lunes que viene, que es el canal 4, con una actividad bastante grande, con payasos, con el primerio. La actividad de este martes fue compartir una presentación circense con el objetivo de llevarles a los niños y a la familia una recreación sana, que está siendo impulsada por el compañero presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. James, siempre en el monitoreo del Nuevo Diario, informan, arrestan a pastor acusado de violar y embarazar a una niña. Las autoridades mexicanas arrestaron a un pastor evangélico acusado de violar y embarazar a una niña de 12 años en un poblado norteño de Chihuahua. Informaron hoy fuentes oficiales. El detenido, identificado como Rutilio Can Falcón, de 61 años, estaba encargado de un albergue para niños huérfanos ubicado en las afueras de la ciudad, cabecera del municipio Onónimo, donde conoció y abusó de la menor hasta que resultó embarazada, informó la Procuraduría de Justicia de Chihuahua en un comunicado. La Fiscalía acusó, precisó que la madre de la menor, quien trabajaba en el mismo sitio, no se había percatado de la situación hasta que la niña cumplió seis meses de embarazo, por lo que reclamó el abuso al pastor. Según el testimonio de la madre, Can Falcón era la única persona en la cual confiaba debido a su condición. De pastor evangélico, señaló la Procuraduría. De acuerdo con los testimonios de otros residentes de esa ciudad, Falcón había sido señalado desde el año 2011 de abusar sexualmente de niños que se hospedan en el albergue que dirigía. Pese a ello, las autoridades explicaron que hasta ahora no hay ninguna otra acusación formal o denuncia en su contra. Y continuando con más informaciones de aspecto centroamericano, la construcción acapara más tercio en oferta laboral en Panamá en este año 2014. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Durante los primeros cuatro meses de este año, el Ministerio de Trabajo de Panamá reportó la generación de 95.000 puestos de trabajo. De esa cantidad, 37.000 corresponden al sector de la construcción. Esto significa más del tercio. A pesar de ello, los empresarios dedicados a la actividad reportan un amplio déficit en la oferta de mano de obra, por lo que a veces se les dificulta llenar las plazas disponibles. Esto los obliga a recurrir a los extranjeros. En el primer cuatrimestre de este año, 4.500 obreros eran de otra nacionalidad. La solución podría darse una vez finalizada la ampliación del Canal de Panamá, pues se prevé que para entonces la demanda de capital humano en el sector logístico se triplique. Los empleados del sector construcción deben lidiar con la informalidad de su oficio. En su mayoría son contratados por obra terminada o por tiempo definido. Esto ocasiona que gran parte de las garantías sociales no se les apliquen. En Panamá, la segunda actividad con más contratos de empleo es el comercio al por mayor y al por menor, donde se reclutaron 18.121 personas. En el monitoreo del 19 digital se informa, anuncian que repliegue se realizará el 20 de junio. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, anunció que el próximo 20 de junio se estará celebrando una nueva edición del histórico repliegue táctico hacia Masaya. Vamos a tener el día 20 de este mes la celebración del repliegue, otra conmemoración del histórico repliegue hacia la ciudad de Masaya. Vamos a estar con nuestro comandante Daniel Ortega recorriendo el camino de los héroes de los miles de combatientes que desde Managua se desplazaron hacia la ciudad de Masaya. Una caminata heroica, una caminata que representó un hito de todas las luchas en esos días, un hito que nos permitió a todos recomponer la fuerza y avanzar después del 18 y 19 de julio a conquistar el porvenir mejor que merecíamos y merecemos. Todas las familias nicaragüenses expresó Murillo en comunicación con el pueblo a través de los medios de comunicación. En este sentido, Murillo expresó que desde este miércoles hasta el 19 de julio se estarán festejando el 35 19 en Victoria. En Victoria porque vivimos en fe, en familia y comunidad. En Victoria porque nos reconocemos y nos queremos como una sociedad cristiana, socialista y solidaria. Y en Victoria porque queremos crear el mundo mejor, la Nicaragua mejor entre todos, con todos y por el bien de todos. Y en más informaciones siempre de aspecto centroamericano, unos 9 millones de jóvenes en Centroamérica son socialmente excluidos. Eso es lo que destaca un informe. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Dependiendo del país al que le hagamos una radiografía, la magnitud de la exclusión social en la población joven es distinta y aunque a nivel regional el porcentaje de personas que viven en esa condición disminuyó, aún el 40% son excluidos. Según el Estado de la región, 9 millones de jóvenes centroamericanos son socialmente excluidos. El principal problema recae en los 2 millones de personas entre los 15 a los 24 años considerados ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan. En total, 3.25 millones de personas sin educación trabajan, pero en condiciones precarias que por ende se desempeñan en sectores de baja productividad y en trabajos informales sin seguridad social. La población más vulnerable son aquellos de zonas rurales. También se ven afectadas las mujeres que no estudian ni trabajan por sus obligaciones en el hogar y los hombres que abandonaron sus estudios por trabajos precarios y de baja calidad. Asimismo, los jóvenes que están casados o conviven en unión libre. Las investigaciones del Informe de Estado de la región concluyen que esta situación es particularmente grave debido a que Centroamérica necesita elevar el nivel educativo de su población para lograr mejorar sus niveles de productividad. Todos los países tomaron caminos distintos para disminuir esta problemática. En el caso de Costa Rica, El Salvador y Panamá incrementaron la cantidad de jóvenes que solo estudia, así como la que estudia y trabaja. En contraste, en Nicaragua, los jóvenes salieron de su casa y no se incorporaron al sistema educativo, sino que prefirieron conseguir un empleo. Por su parte, Guatemala, Honduras y Nicaragua son las naciones que enfrentan la situación más grave, pues concentran el 73% de jóvenes excluidos a nivel regional. Siempre en el 19 digital, presidente Daniel Ortega saluda victoria de Abdel Fatah al-Sisi en Egipto. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega, saludó la victoria electoral a Abdel Fatah al-Sisi en las recientes elecciones celebradas en Egipto. A nombre del pueblo de Nicaragua, del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y en mi nombre hago llegar a usted nuestras sinceras felicitaciones y nuestros mejores deseos por la estabilidad y la prosperidad del hermano pueblo egipcio. Estamos seguros de que su triunfo electoral permitirá a las familias y a su pueblo continuar avanzando en el desarrollo con justicia y paz, afianzando a la par el liderazgo regional de esa gran nación. Saludos fraternos y revolucionarios, firma el presidente de la República, Daniel Ortega. Ese es parte del mensaje que dio el presidente al nuevo presidente egipcio Abdel Fatah Al-Sisi. Y continuando con más informaciones siempre de aspectos centroamericanos, Latinoamérica, muchas empresas de lo mismo y pocos emprendedores es lo que destaca un estudio. Veamos el siguiente reporte con C24 Noticias. El estudio denominado El emprendimiento en América Latina muchas empresas y poca innovación fue presentado recientemente en Honduras y señala que el futuro de la región dependerá de alcanzar un número mayor de emprendedores transformacionales que los existentes en la actualidad. Por otra parte los expertos del Banco Mundial destacan que Latinoamérica necesita capital humano de alto nivel y de calidad para mejorar así su competitividad y principalmente su innovación pues señalan que este último punto es clave para el desarrollo de los países al fomentar la productividad y promover el crecimiento económico. Según el estudio Brasil es el único país de América Latina que invierte el 1% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo mientras que el resto de los países de la región invierten por debajo del 0,5%. En un ranking de 71 países en el mundo Honduras Costa Rica El Salvador Nicaragua y Guatemala se encuentran en los últimos puestos de competitividad e innovación en América Latina. Siempre hay más informaciones Nicaragua presenta informe en OEA sobre avances en lucha contra la pobreza. Dennis Moncada representante permanente de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos OEA presentó un informe ante la Asamblea General de ese organismo sobre los significativos avances que ha tenido el gobierno del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en materia de lucha contra la pobreza. Según lo que explica no se puede abordar el tema de desarrollo con inclusión social sin referirnos a los esfuerzos de restitución de derechos que realizan los gobiernos afrontando al mismo tiempo planes y acciones desestabilizadoras que es imposible ignorar en esta Asamblea General de la OEA. resulta contradictorio que los gobiernos en ese hemisferio que más ponen en práctica y desarrollan políticas públicas encaminadas a lograr mayores niveles de desarrollo con inclusión social son los que sufren mayores embates y acciones injerencistas y desestabilizadoras para promover e impulsar políticas de desarrollo con inclusión social se requiere de un ambiente de paz de estabilidad y de no injerencia en los asuntos internos de los estados y de respeto a los gobiernos constitucionales electos democráticamente esto es parte de la información que fue enviada o de parte de la intervención que realizó el representante de la OEA de Nicaragua en esta Asamblea General y en más informaciones de aspecto centroamericano en Costa Rica es líder en innovación en América Latina veamos por qué con el siguiente reporte con RT a la cabeza de las innovaciones en América Latina desplazando a Chile Costa Rica se ha coronado como el país latino protagonista en ese ámbito según la última publicación de índice global de innovación que mide entre otros los aspectos de infraestructura institucionalidad y sofisticación de los negocios para Frank Chang Díaz primer astronauta latinoamericano en la historia de la NASA el secreto del éxito de su país natal radica en el capital intelectual que posee en nuestra empresa hemos decidido poner parte de la empresa en Costa Rica porque tenemos un capital humano muy calificado muy bien preparado y muy joven entonces esos son todos los atributos que la empresa necesita para seguir adelante en un camino bastante largo los proyectos que lleva a cabo la empresa de Frank Chang Díaz apuntan ni más ni menos que a revolucionar el ámbito espacial con el desarrollo de un nuevo motor de plasma el motor de plasma el motor vasimir como le llamamos es un motor muy diferente a los motores cohetes convencionales químicos es un motor eléctrico utiliza plasma que es el cuarto estado de la materia es un gas tan caliente como el sol y es encauzado y entubado por toberas magnéticas el motor traería una revolución en el transporte espacial no solamente de seres humanos sino en el transporte de carga entre las características que hacen destacar al país centroamericano en el sector de las innovaciones figura la capacidad de acceso y de difusión de conocimiento en cuanto a las nuevas tecnologías así los centros docentes entre otros elementos son parte de esa riqueza que ha permitido a Costa Rica posicionarse en lo más alto al nivel regional en ese ranking de los países más innovadores en las aulas de las universidades y centros de estudios el trabajo en la creación de tecnologías de vanguardia está en plena marcha de hecho en este momento se está dando todo un boom en la parte de las ciencias relacionadas con energía y tenemos varios proyectos de colaboración entre distintas escuelas o departamentos dentro de la universidad de Costa Rica colaboraciones por ejemplo entre física y química y materiales otro ejemplo de fuerza intelectual de Costa Rica es el caso de Intel la empresa que ha decidido cerrar la planta de ensamblaje de microprocesadores en Costa Rica algo que sin duda ha sido un duro golpe para la economía del país ha manifestado que de ninguna forma quiere perder el capital intelectual costarricense así los directivos de la transnacional han intentado no solo mantener sino también potenciar las divisiones de desarrollo e ingeniería bueno esta apuesta por innovación pues obviamente atrae mayor capital extranjero en primera instancia y eso significa un incremento en el empleo poder ubicar a los profesionales que hemos graduado incluso dentro y fuera del país y que no haya exportación de capital intelectual por así decirlo sin duda es el progreso que ha hecho últimamente Costa Rica impresiona pero parece que el pequeño país centroamericano no está dispuesto a darse por satisfecho solo con lo alcanzado sino que intentará posicionarse en el olimpo de la innovación que de momento es dominado por países europeos como Suiza Suecia y el Reino Unido Boris Kosentzoff RTN San José Costa Rica Bien y continuando con más informaciones desbordamiento del río Paraguay deja al menos 200 familias damnificadas por día en el país veamos el siguiente reporte con NTN 24 Miles de familias cuyas viviendas estaban ubicadas en los alrededores del río Paraguay recibieron orden de evacuación tras las torrenciales lluvias y las posteriores inundaciones algunos de los damnificados señalaron que el agua está llegando incluso a los albergues dispuestos por las autoridades porque está muy desesperante el agua está subiendo cada día más está subiendo estamos sacándole a la gente estamos llevando a campamento temporalmente y está por agarrar nuestro campamento el agua la situación es crítica en la zona de la patria ubicada en la provincia Presidente Hayes donde al menos mil familias indígenas están aisladas desde hace varias semanas sin poder acceder a alimentos ni agua potable el ministerio de salud pública trabaja para desbloquear las vías inundadas y vacunar a los niños y ancianos quienes son más vulnerables a enfermedades respiratorias las fuertes lluvias iniciaron en febrero desde entonces el pronóstico no es alentador pues según el sistema meteorológico de la nación el mal clima se extenderá por más días la Secretaría de Emergencia de la Nación informó que la situación es crítica pues cada día 200 familias más se ven afectadas por las precipitaciones siempre en el plano internacional el príncipe Felipe de Asturias asegura que servirá con convicción tras abdicación de su padre veamos el siguiente reporte con NTN 24 una los intereses particulares e impulsando la iniciativa y la investigación y la creatividad de cada persona lograremos avanzar hacia mejores escenarios acompañado de la princesa Leticia dijo que respetará el procedimiento parlamentario iniciado para hacer efectiva la renuncia de Juan Carlos I a la corona española este es el ánimo que todos agentes sociales y económicos entidades y ciudadanos debemos tener para afrontar con decisión el futuro y ampliar el campo de esperanza que se abre ante nosotros el príncipe de 46 años será proclamado monarca en las próximas semanas y reinará como Felipe VI bienvenidos a ND Noticias un grupo de taxistas realizó esta mañana una marcha hacia la Corte Suprema de Justicia presentaron recursos por inconstitucionalidad parcial contra las reformas a la ley de tránsito encuentran sin vida a una pareja en la comarca El Marañonal vecinos del lugar al percibir un fuerte mal olor dieron aviso a las autoridades policiales familiares descartan que se trate de un doble suicidio Australia convocó a empresas a un concurso para buscar el avión Malasio desaparecido los aspirantes deberán disponer de barcos y equipamiento necesario para ser elegidos y poder buscar el B777 el delantero del Atlético de Madrid Diego Costa pasó el reconocimiento médico para integrar el Chelsea según la prensa británica el Chelsea fichó a Costa por unos 51 millones de dólares exigen censurar la publicidad del nuevo perfume de Rihanna autoridades del Reino Unido calificaron el anuncio como sexualmente sugerente y no apto para ser visto por niños para esta y otras noticias visite el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales